A ver si me puedo apoyar a la puerta Están más cerca ahora, ¿verdad? ¡Guau! ¿Para no sé si me tendrá todo? ¡No! ¡Ahora! Yo no tenía que acá Mira las tres hermanas A la vez ¿Por qué? ¿Ahora sí o no? ¡Estás bien! ¡No! ¡Lo tengo que hacer! ¡No! Es decir, no! ¡No! ¿No! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!